Hola, mi nombre es Arturo y hoy quiero hablarles sobre los samplers y las secuencias que usan las bandas en vivo. ¿Qué son los samplers o las secuencias? Sencillamente son instrumentos pregrabados que bien si los graba la misma banda o simplemente se consiguen como stems. Por ahí en la red existen muchos stems que son las grabaciones originales que hizo una banda por pistas, las encuentra separadas por pistas para el uso precisamente de secuencias. En el caso de mi banda, nosotros grabamos nuestras propias secuencias. Cuando vamos a hacer algún cover que contiene algunos teclados, violines, otros instrumentos que por cuestiones de presupuesto no podemos llevar a esos músicos, simplemente disparamos una pista pregrabada y nosotros pues tocamos sobre ella. Por supuesto que también usamos stems, los stems son una ayuda muy grande porque en cualquier caso si tú vas a sacar un cover de alguna canción, algún cliente te pide una canción y pues requiere teclados, incluso requiere muchos arreglos instrumentales, orquestales o algo de eso, pues tú lo puedes procesar y grabar y crear la pista. Pero pues si ya existe el stem, ya existen las pistas creadas por separado y que tú las puedas manipular, pues es mucho más fácil para eso, simplemente es ponerle el metrónomo y pues podemos tocar sobre ella. Ahora hablemos del metrónomo. Tú le pones a la pista un metrónomo y se lo envías al baterista y con eso todo es solucionado. El baterista simplemente sigue el metrónomo y la pista va a seguir de principio a fin contigo muy bien a tiempo. Por supuesto que estas pistas tienen un complique y es que cuando tú vas a tocar sobre ellas, tienes que ser muy preciso en los tiempos y muy perfecto porque es que la pista arranca y obviamente no te va a esperar cualquier error, cualquier desfase de tiempo. La pista va a seguir como tiene que seguir y si tú te desfasas, te quedas o te equivocas, la pista te va a hacer quedar muy mal. Entonces, sin entrar mucho en detalles de cómo se hace este proceso, simplemente cuando tú tienes las pistas, las secuencias, ya sea que las hayas grabado tú mismo o sea que consigas los stems, simplemente en el programa en el que proceses tú los sonidos para esa pista, simplemente puedes ponerle el metrónomo para que así, obviamente, la gente no escuche el metrónomo, sino que se maneje internamente para que la banda toque bien o las ponga, como decimos nosotros, y la secuencia se dispare perfectamente y la canción suene perfectamente. Hay muchos ejemplos que podría poner de los casos en que necesitamos estas secuencias, por lo menos nosotros no tenemos teclista, por cuestión de presupuesto no podemos llevar un músico más, o sea, ¿qué más quisiéramos nosotros por supuesto de tener todos los músicos y tocarlo en vivo? Pero pues en el caso, o en la mayoría de los casos, tener otro músico implica menos ganancia para nosotros, entonces nos sirve mucho llevar una secuencia, simplemente la llevamos en una tablet y ahí solucionamos el tema, y las canciones pues suenan con ese instrumento que hace falta, que no podríamos hacer si no tuviéramos la secuencia. Otra cosa diferente, que si tú quieres música en vivo, contratas música en vivo y te llega alguien únicamente con una consola, con un computador y solo pues va a cantar, pues bueno, y es debatible qué tan música en vivo tenemos. Obviamente hay géneros que lo permiten y de pronto es muy aceptado, en el caso digamos del rap o del reggae, del dancehall, bueno en fin, hay algunos géneros que simplemente va un DJ, un DJ, y va el cantante, y él le dispara sus secuencias y pues ahí no hay ningún inconveniente, eso es muy normal o lo he visto bastante en ese tipo de música. Pero en cuanto al rock, sí es diferente porque en el rock pues tú esperas ver la banda en vivo, entonces pues ahí es donde entra el detalle, si obviamente llega un solo cantante, pone unas pistas y se pone a cantar, en el caso del rock se va a ver más como un karaoke realmente, no como una presentación en vivo. Hay una discusión muy grande al respecto, hasta qué punto tú estás contratando unos músicos y hasta qué punto estás poniendo unas grabaciones. Yo he ido a muchos lugares o muchos bares en donde llega un solo cantante y le disparan una pista y ya, es suficiente. Todos hemos visto a estos músicos que van únicamente con un teclado y muchas pistas grabadas y ya, y solo toman el teclado o cantan alguna cosa. Hay gente que quiere un solo cantante y no importa si tiene músicos o no, quiere escuchar a su cantante y a esa cantante pues se lleva sus pistas y canta sobre sus pistas. Otra persona quiere una banda. La discusión en usar o no secuencia es porque muchas personas consideran que la música en vivo se tiene que tocar en su totalidad con los músicos. Bueno, hay una línea ahí un poco gruesa, ¿no? Es un poco entre usar las secuencias y hacer playback. Porque una cosa es playback, ¿no? En donde no estás haciendo absolutamente nada y simplemente estás imitando y otra cosa es que estemos nosotros, me pongo en el ejemplo, tocando una canción con un teclado de fondo, estamos todos interpretando la canción y el teclado está de fondo acompañando su parte que muchas veces es muy necesaria para la canción y que no podemos omitirla. Hay una canción que tenemos por ahí, graba, que se llama No importa que mientas. Es una canción que tiene bastantes arreglos de fondo, tiene teclados, tiene algunos violines, tiene unos arreglos muy bonitos de fondo. Si nosotros quisiéramos montar esa canción, no podríamos prescindir de los teclados porque en realidad la canción no sonaría igual. Ahora, ¿tendríamos que contratar un teclista solo por una canción? Ahí es donde entra a jugar la validez del sampler, la validez de la secuencia. Si nosotros mismos tenemos el conocimiento y nosotros mismos grabamos los teclados y grabamos todo lo que tiene de fondo la canción y luego tocamos sobre eso, creo que es muy válido hacerlo cuando no se encuentra el músico para hacer esos arreglos. Y de hecho muchas bandas hacen eso, muchas bandas tienen todos sus músicos completos pero pues falta uno, sencillamente se usa una grabación del mismo músico que faltó incluso y se dispara en vivo. Lo único que podrías verle de malo a eso es de pronto si no manejas muy bien el metrónomo y te puedes equivocar, pues ahí es donde todo esto puede salir mal. Ahora, si tú quieres empezar a usar este recurso, como lo ves las amplias, bueno las secuencias, en internet puedes encontrar bastantes stems y programas de edición gratis o muy baratos para que puedas acomodar los stems para tocarlos con metrónomo y todo eso porque es importante que tengas el metrónomo ahí porque si no, no te va a funcionar el tema de la secuencia. Si de pronto no encuentras algunos stems de alguna canción que quieras sacar, pues ahí sí la opción es construirlos. Puedes construirlos o puedes contratar otros músicos que te construyan una pista de teclado. Hay muchas opciones, de hecho es muy fácil hacer este tema, simplemente es una herramienta que te recomiendo que puedes usar. Esto es otro de los temas un poco satanizados en lo personal como yo los uso y los he usado por algunos años. Me parece que no tiene nada de mal usarlos. Incluso los recomiendo hacer, por lo menos que si no tocabas en vivo con metrónomo, eso te ayuda muchísimo. Bueno, lo hablo pues con las mandas que estén iniciando. Tocar todo esto con metrónomo lo puede hacer que el ensambio suene demasiado amarrado, suene muy bien en cuanto pues empezando. Y pues para los que son experimentados, de algunos que yo conozco que ven las secuencias como hacerle trampa a las personas, está bien su opinión y es válida. Y pues bueno, si tienen los recursos para contratar el músico en vez de hacer el sampler, pues está muy bien y bienvenido sea. Y los que pues manejamos el presupuesto, pues nosotros no manejamos grandes presupuestos, pues está esta opción. No tiene nada de malo. Me parece que sea ningún engaño, como ellos lo piensan. No es playback, es muy diferente. Entonces, pues las recomiendo finalmente. Son herramientas y hay que usarlas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud con respecto a los sistemas y los samplers, pueden escribir en la caja de comentarios. Con mucho gusto se las estaré respondiendo. Aquí les dejo mis redes. Instagram y Facebook. Y pues nos vemos en un próximo video. Gracias por verlo. Los invito a seguirme, darle like al video, apoyarme, compartir si pueden. Y pues bueno, muchas gracias por ver el video. Adiós muchachos. Gracias. 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 ¡Suscríbete!